Más oye Te puedo hacer una luna como te voy a pagar No sé si aún sin que se lo podí Porque yo sigo esperando en el lugar donde te conocí Te amo, te espero conmigo de ti Simplemente me quisiste, pero te quiste de mí Te amo, te espero conmigo de ti Prometiste volver a mi vida Y nunca te volveré a ver Hay alguno a saberlo Pero no es cierto, nunca me amaste Me quedo con tus recuerdos Por si aún sin que se ha volvido Aquí estaré Para ti Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Yo tenía Las esperanzas Y aquí estaré Y aquí te sigo esperando Y aquí estaré Aquí estaré Y aquí estaré Aquí estaré Y aquí estaré